Juanita Granados es una intérprete colombiana que canta en español y en portugués, su voz a nova y que va a conversar con nosotros un rato de su trayectoria. Hola Juanita, bienvenida en Tacones. Hola Carol, que gusto estar contigo. Y aquí andas con tu guitarrista, el nombre es... Yo soy Camilo Granados, el hermano. Hermano, ay, cantan en pareja, así es más ligero. Pues a veces no es tan ligero, a veces es un poquito pesado, es difícil. A veces, sí, claro, pero igual hasta que la muerte nos separe. Bueno, Juanita, cuéntanos un poco de tu trayectoria, cantas en muchos lugares, te gusta mucho el voz a nova, cuéntanos un poco de eso. Bueno, mi trayectoria, yo siempre digo que yo no nací llorando, sino cantando. Nací en familia de músicos, como puedes notarlo, siempre estuve como muy en contacto con eso, por lo tanto la música para mí siempre ha sido algo muy natural. No canto realmente en muchos sitios, porque la música que nosotros hacemos no es una música que... Popular. Popular, exacto. Sí es popular, pero no es tan popular, digamos en los términos que la gente comúnmente maneja. Pero nos llaman a eventos, digamos, de cierto nivel cultural, nos llaman a eventos mucho de música brasileña, de música jazz, y como dices, pues obviamente manejo el idioma portugués, manejo el inglés, algo de francés, y por supuesto que el español, que... El mejor del mundo. Claro. Y tú Camilo, tú, ¿cómo es tu mundo en la guitarra? Tocar, tocar, tocar y seguir practicando cuando no se toca. ¿Siempre acompañas a Juanita o también haces otras cosas? Sí, no, estoy tocando en distintos proyectos, también enseño en una universidad, estoy como... Sí, soy profesor de la Universidad del Bosque. Ay, qué chévere, una pareja de hermanos académicos en la música, pero además que viven de ella, ¿no? Es decir, y es difícil vivir de la música, de esa música que ustedes hacen tan bonita, que es el jazz, el bossanova, algo de boleros también, ¿verdad? Claro, boleros, música de nuestro país, Colombia, bambú, exactamente. No es tan fácil, no es tan fácil, pero se puede, cuando hay calidad uno logra hacerlo. Juanita, ¿y hace cuánto, digamos, que tú decides dedicarte a la música, aunque viendo en tu historia, prácticamente toda la vida? Es decir, estudiaste música en la universidad y todo lo demás, ¿no? Pues inicialmente, la verdad, debo confesarlo, no quería estudiar música. Como que quería, nací con una tendencia a llevarle la contraria a la vida. Por una familia musical como la que tienes, ¿no? Sí, sí, pero no sé, me parecía muy difícil el pentagrama y todas esas cosas, seguramente por eso no tuve mucha intención de hacerlo en un principio, pero siempre supe que lo mío era la voz. Entonces yo estudié, siempre estuve como capacitándome en la voz, soy locutora, trabajé en radio hace muchos años y eso lo hice, digamos que profesionalmente antes de la música. Y después ya la música me llamó y ya no me pude soltar, aquí estamos. Pero digamos que ambos estamos más dedicados en primer lugar a la docencia. De la música y la voz. De la música y la voz, exacto. Yo trabajo con niños pequeños en la Filarmónica de Bogotá, trabajo con adultos en la Universidad Inca de Colombia y esa es, digamos, mi actividad principal a la cual le he encontrado una magia increíble, me encanta. Una pasión. Sí. ¿Tú enseñas música o guitarra en la Universidad del Bosque? Profesor de guitarra en la universidad y directo de otras materias de la Facultad de Artes de Música de allá. Juanita y Camilo son mis invitados hoy para esta nota musical de Entacones Televisión y quiero que terminemos con un bambuco, a mí me encanta el bambuco colombiano, me encanta. Sí, por ejemplo, el que más me gusta pues es el más famoso, no. Es colombiano de un aguardiente de caña. Ese me encanta, pero canten el que ustedes quieran, porque con esas voces y sus talentos, todo le queda bien. Muchas gracias. Pues mira, con respecto a la música colombiana, siempre a nosotros nos ha gustado como mostrarle a la gente el nuevo bambuco. Bien. Lo que tú dices, o sea, hay bambucos que son muy conocidos y hay otras que no son tan conocidos, pero que son muy hermosos y que vale la pena mostrarle al mundo. Me hiciste volar, me hiciste soñar, me hiciste pensar de nuevo en amar. Me hiciste sentir que puedo extrañar, que puedo volver a vibrar.